Amigas de Españodirecto, se acerca el verano y es tiempo de pescado azul. Bonitos albacoras, sardinas, está todo que revienta. Y todos estos pescados son perfectos para hacer tartar. Yo tengo aquí dos lomos de bonito limpios que voy a cortar en trocitos muy chiquititos. Corta primero lonchitas a lo largo, luego vas a hacer tiras y esas tiritas las vas a cortar otra vez en pequeños cubitos. Fíjate ahora en esta parte más oscura que tienen los atunes, que tienen las albacoras, los bonitos. Esta parte de aquí normalmente se desecha, se tira, pero yo personalmente se la pongo siempre porque me parece que es deliciosa. A los japoneses les encanta y estos tíos saben de lo que hablan. Córtalo todo en esos cubitos. Y cuando lo tengas todo cortado, vas a coger en un frasco y vas a poner una media cucharadita de mostaza de Dijon, un chorrito de zumo de lima recién exprimida, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, una punta de pasta de ají amarillo, una yema de huevo pequeño, un toque de tabasco, depende de lo que te guste el picante, ponle más o ponle menos, cierras el bote y agitas a saco hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Y cuando lo tengas listo, le pones sal y pimienta al bonito que ya le has cortado, lo mezclas bien, que todo el pescado esté sazonado y lo colocas en un plato. Córtate unas ramas de cebollino bien finitas. Píllate ahora los nachos que más te gusten, los colocas alrededor, coge el bote, agítalo bien y justo en el momento antes de comértelo, echa toda la salsita por encima. Y le pones el cebollino por encima. Tartar, de bonito, sencillo, pero increíble. Música 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 Música